Muy bien señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso a María Victoria Alchubi y a Nico Rodríguez. Se viene en mega festival ahora en el mes... ¿Ahora? Ahora, el 24 de octubre. El 24 de octubre, ahora. El 24 de octubre. Ya lo tenemos, se viene absolutamente lo mejor de las danzas, me dicen, de la ciudad de Paraná. ¿Es cierto esto? Sí, de Paraná, de Strobel y de Santa Fe. ¡Apa! Bueno, a nivel regional sabes todo esto. Sí, sí. Más de 130 bailarines arriba del escenario. ¿En el Teatro 3 de Febrero? En el Teatro 3 de Febrero. ¿A qué hora va a ser esto? Empieza a las 19 horas. ¿Y a quién se le ocurrió esta idea? A ver. A ver, contanos un poquito, ¿qué clase de género, bailes, danzas van a ver? Bueno, de árabe, desde árabe, danzas afro. ¿Vos estás con los afro? Sí. ¡Opa! Ahí te quiero ver, eh. Y cómo baila. ¡Ve! Después, bueno, a nuestra compañera que no pudo venir, le mandamos un beso enorme a Lorena, que hoy es el cumple del hijo también, así que anda haciendo todos los preparativos, así que hoy no pudo estar con nosotros. Muy bien, muy bien. Ella va también a estar con su estudio. Y... Viene gente de Santa Fe también, ¿no? Sí. Viene gente de Santa Fe, con tap, zapateo americano. Muy disciplinario. De todo, de todo. A ver, reggaetón, salsa, de todo, de todo. Merengue. Todo. De todos. ¿Todos los bailes? ¿Todos los géneros? Todos los géneros. Por poco nos vamos de punta de pie, también hacemos danza clásica, claro. Y sí, también. Y sí, ¿quién no te dice? El tutu es un día que nos faltó. Sí, lo último que nos faltó. Bueno, ¿cuántas...? Perdóname, señor presidente. No, no, no. No, 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 preguntarle el tema afro, impresionante, ¿no? Sí, bueno, yo vengo hace siete años trabajando en lo afro y, bueno, el año pasado conformé la primer compañía acá en la ciudad. Y, bueno, bailar en el teatro para nosotros es un orgullo, es llegar a lo más alto que podemos acá en la ciudad, así que estamos muy contentos preparándonos. Perfecto. ¿Cuántos bailarines, me dijiste, van a estar arriba del escenario? 130 bailarines. ¿Y cómo van a ser? ¿Cuántos? ¿Tenemos 20 horas de exposición de bail? ¿Cuántas ahora van a estar así de...? No, 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 no. ¿De festival y baile? Y tres horas seguro. Tres horas seguro. Seguro, tres horas. Claro. Uno atrás del otro. ¿Cuántas escuelas participan? Once profesores. Es un nivel, ¿eh? Es muy importante. Qué bueno. Che, y cuéntenme, ¿a quiénes estamos invitando? Porque, no sé, con 130 bailarines, con multiplicado por cuatro que van de la familia, son 30 de más, ya te diría que no queda localidad en el entero de febrero. Literalmente. ¿O cómo va a ser? Sí, sí, más o menos. Claro. Más o menos. Van a ir todos. Toda la familia de cada alumnito va a ir a ver. Claro, por supuesto. Multiplicarlo por cuatro, ya tenemos negocio cerrado. No, no se me ocurrió. Me voy a poner en escuela de danza, te dije. Encuentro danza pinocho, ¿no es la natura? De madera. Gracias. Cuéntenos, están invitando a todo el mundo, pueden ir, hay que pagar un canon ahí en el tema de la entrada. ¿Cómo hacemos si queremos ir a ver esta exposición? Si quieren ir a ver, de lunes a viernes en calle Pellegrini, 535, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Pellegrini 535, de 4 a 8. De 4 a 8 pueden ir a buscar las entradas, anticipadas. ¿A cuánto cotiza en bolsa? 100 pesos y 150 en puerta. En puerta, o sea, aprovechar el descuento de la antesala, ¿sí? Sí. ¿Y hace cuánto que vienen trabajando los bailarines que vamos a estar ahí arriba del escenario? Vamos, dijo un poquito. Y todo el año y vienen trayendo también coreografías que ya vienen haciendo o nuevas. Este es el examen final. Claro, 7 de año vamos a decirle. Hay que aclarar que por ahí hay muchas escuelas que no tienen la posibilidad de hacer su muestra al fin de año, ya sea porque no les da por el espacio o por cuestiones económicas, que hoy en día no está nada fácil. Para nosotros nos pareció una linda oportunidad poder compartir el espacio, poder juntarnos entre la gente que viene trabajando acá de manera autogestionada y haciendo todo a pulmón, con todo lo que se implica, nos pareció como lindo ir coronando esta etapa ya del año. Así que... Bueno, muchos éxitos, chicos. Vamos a recordar día, fecha y horario. Bueno, 24 de octubre en el Teatro Té de Febrero a partir de las 7 de la tarde. Entradas generales 150 y entradas anticipadas 100 pesos. ¿Más de cuántos profesores? 11 profesores y 130 bailarines. Un aplauso grande, vamos a estar, ahí está, ahí está el flyer, ahí lo tenemos. Y que sea con el mayor deseo de un cierre perfecto en cada una de estas danzas. Felicitaciones, chicos, por la idea, que se replique, que cada vez sean muchas más.